No sé cómo explicar esta historia. Nunca antes se la conté a nadie. Preferí callar y quizá por eso aún estoy vivo. Los pueblos se olvidan pronto de los peligros que han pasado y viven el presente. Y si alguna faña recuerdan, son las afroces, nunca las humanas. La guerra estaba terminando y los nacionalistas a punto de entrar en Barcelona. Pero en el Partido Comunista decidieron aplicar la consigna de tierra quemada para el enemigo. En una reunión junto con los militares de demoliciones, se acordó arrasar la ciudad de Barcelona. Teníamos 10 días para llevarla a cabo. En un gesto de audacia pedió organizar y ejecutar aquella destrucción que hubiera causado la muerte de más de 200.000 ciudadanos. Aquello iba a ser un crimen civil, no un acto militar. Pero mientras me jugaba la vida y levantaba sospechas entre mis compañeros de partido, Barcelona sobrevivió.